Muchísimas gracias, qué flores, qué bonito. Me voy a presentar a Operación Triunfo yo también. Creo que me voy a presentar. Hay una Operación Triunfo que practicamos algunos de vez en cuando, que lo llaman el sexo. Sí, es curioso que todavía a estas alturas de nuestra vida haya temas tan tabúes como es el tema del sexo, hablar del sexo. Hay gente, sobre todo los de mi generación, que creen que el sexo es el que está entre el quinto y el séptimo todavía. Decía Platón, aquel ciclista tan bueno, decía que hay siete razones para reencarnarse y una de ellas es el sexo. Y cuando le preguntaba por las otras seis decía, ¿y qué más da? Porque realmente solo hay una para reencarnarse. Curiosamente el sexo es una cosa que nos rodea artísticamente bajo todos los aspectos, desde la pintura, desde la música, desde la poesía. ¿Quién no recuerda esos poemas del siglo XVII, Cargaus de erotismo? Poemas que decían cosas como, por ejemplo, Desposada Doña Luna, la primer noche de bodas, pidió lo que piden todas y encontró lo que ninguna. Maldiciendo su fortuna, dijo poniéndose en pie. ¿De qué sirve, señor conde, el que yo tenga por dónde, si vos no tenéis con qué? No me digáis, muchas gracias, no me digáis que esto no está cargado de erotismo. La gente joven sí que tiene claro lo del sexo, ¿no? Ellos dicen que es como el puenting, que se te jogue la goma y todo se va al carajo, ¿no? Que no hay que preocuparte más de la cuenta. Yo siempre he dicho que los que de verdad, de verdad, de verdad practican el sexo de mejor manera son los animales. Porque ellos lo practican por necesidad. Nadie se imagina a una ballena macho diciéndole a una ballena hembra tantos millones de seres humanos luchando porque no entremos en periodo de extinción y tú me sales con que te duele la cabeza. No se lo imagina nadie. Yo creo que la definición más sabia del sexo la hizo una hormiga que, desafiando las leyes de Mendel, estaba haciendo el amor con una elefanta y la elefanta murió en el acto. Y la hormiga elevó la mirada al cielo y dijo, cinco minutos de placer y toda una vida para enterrarlo. Esto yo creo que es la definición del sexo. El sexo empieza ¿cuándo? Con los 13, los 14 años, cuando te pones en calzoncillos frente al espejo y escuchas en tu interior por primera vez eso de... Y entonces acudías a tu primera cita amorosa, que generalmente la primera experiencia sexual la solemos tener solos, sobre todo los varones. Y entonces te ibas a comprar un preservativo, te lo daban como si fuese un diploma fin de carrera, enrollado con mucho trabajo y sabiendo que no te iba a servir para nada. Acudías a tu primera cita amorosa, solía ser un fiasco, pero a partir de entonces tú ya te sentías como un superhombre y aprovechabas cualquier ocasión para... Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y avanzo lentamente, vamos a disimular. Y ella, siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel como una serpiente de cascabel. Tate un poco quieto, Víctor Manuel, pon las manos quietas en el mantel. Pero a pesar de todo, hay un momento en que el hombre necesita ya una mujer para toda la vida. Que generalmente es esa mujer que te lo niega todo, te enamoras de esa con la que sueñas día y noche, eso de... ¡Ave María, cuándo serás mía! Todos los días lo mismo, ¿no? Y por fin encuentras a la mujer, que suele ser una mujer recatada, sin caer en la cuenta de que mujeres las hay, vírgenes, catadas y recatadas. Y entonces llega lo de la noche de bodas. Y esto es la operación Triunfo de Verdad. Te pones de festival, pijama de raso azul marino, a rayas verdes fosforescentes, pijama que te ha regalado algún mamón que no se ha leído la lista de bodas. Y entras derecho para el festival. Ella encima a la cama. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Tú con el pijama y si se tercia te pones los triángulos del coche, uno delante y otro detrás, para que sepan por dónde llevas la avería, ¿no? Y entonces empieza la vida matrimonial, que es una época maravillosa, va desde Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle, y ella Que el ritmo no pare, no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. Y todos los días, así van llegando las criaturas, y se va formando la familia, y si no lo cuidas, se nota mucho, porque un día ella te puede decir eso de Hace tiempo que no siento nada en hacerlo contigo Y si oyes eso, la cosa se complica muchísimo. Ya el matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres. Te enteras por algún amigo que de forma subliminal un día te dice ¿A ti te gusta el Menas de Troyes? Tú dices, a mí eso me encanta. Y dice, pues vete para casa que me parece que han empezado sin ti, ¿eh? O el vecino ese con el que no te diriges la palabra Que te encuentras con él una mañana y te dice eso de Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es terrible, ¿no? Pasan los años Y luego llega esa edad en la que el sexo ya entra en declive Se nota sobre todo, porque primero se te van olvidando los nombres, luego se te olvidan las caras Luego se te olvida subirte la bragueta y al final se te olvida bajártela Y posiblemente la última canción que oigas en tu interior frente al espejo Sea esa de... ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? ¿Qué hace mucho tiempo que no sabe? ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? ¿Qué hace mucho tiempo que no sabe? Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo, lailo Lailo, 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 lai ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!